Bueno, me pegaba en la espalda mi papá, ¿no? Así de que camine derecho, camine derecho, enderecese, no se encorve. Y sí me enojaba. Pero luego me di cuenta que era una cuestión cíclica, ¿no? O sea, mi papá me lo hacía a mí porque mi abuelo se lo hacía a mi papá, mi papá a mí, y pues ahora yo se lo hago a mi abuelo, ¿no? ¡Camine derecho, enderecese! No, tengo bonitos recuerdos de mi abuelo, la verdad es que sí. Me acuerdo que mi abuelo me llevaba a la Alameda, se llevaba su bolillo para tirarle pan a las palomas. Un día yo le dije, oye abuelito, tú de verdad ya ni la chingas. En África están muriendo de hambre y tú tirándole aquí el pan a las palomas. Y me dice, pues sí, pero no puedo aumentar el pan tan lejos, Pepe. De niño jugaba la gente secreto, resolvía. Uno de los cosas que resolví de niño fue saber cuánto se tardaba en caracterizar un travesti. Mi papá se enojó. ¡Chamaco, cabrón! Ya te he dicho que no me andes espiando. El siguiente caso que resolví fue más complejo. Necesitaba saber por qué mi hermana empezó a engordar tanto. Dije, ¿una de dos retiene gases o está embarazada? A los tres meses lo supe, retenía gases. Sí, porque cuando les digo a mis papás que estaba embarazada, ¿armó un pedote? No, deja el pedote, la cagada que le pusieron. Luego hace poco fui a Inglaterra. En Inglaterra tuvo un autobús de estos rojos, de dos pisos. Me subo y le digo en inglés al chofer. ¡Ay! ¡Ay! Ahí abre la puerta porque me estás machucando, cabrón.